Curiosidades y más presenta Aislinn Derbez sufrió un accidente en una carretera en Suiza La actriz Aislinn Derbez reveló mediante sus historias de Instagram que tuvo un accidente mientras viajaba con sus amigos, entre ellos Jonathan Kubet. La famosa se encuentra de vacaciones en Suiza y durante un trayecto en una carretera en Tessino, una llanta del vehículo en la que viajaban explotó. La actriz contó a sus fans que ella y sus amigos esperaron alrededor de dos horas para recibir ayuda puesto que el automóvil no contaba con una llanta de repuesto para continuar el viaje e incluso intentaron reparar el neumático averiado. Se ponchó la llanta a la mitad del bosque, estamos a una hora del hotel, a la mitad de la nada y ¿qué vamos a hacer? ¿Dormir aquí? expresó Aislinn Derbez. Los amigos de la actriz se tomaron con humor la situación y bromearon con pasar la noche a la mitad de la nada. Y puesto que no había llanta de repuesto y solo había esta maquinita que se supone solucionaría el problema, pero el hoyo era tan grande que no sirvió para nada, señaló la hija de Eugenio Derbez. Pero después de más de dos horas de intentos fallidos y llamadas, ya no había señal de wifi, obtuvimos ayuda y llegó la grúa, reveló a Aislinn Derbez quien regresó a su hotel sana y salva. La ex esposa de Mauricio Ockman ha documentado mediante su cuenta de Instagram las aventuras que está viviendo en Suiza, pues ha tenido experiencias extremas como hacer rapel en una pared de 167 metros de altura, con lo cual tuvo que desafiar su propio temor a las alturas. Ni siquiera lo ves porque el muro está así curvo, entonces no ves, dijo Jonathan en un video que la actriz compartió en sus historias. Si tú, esto no va a pasar, respondió la actriz señalando que no escalaría el muro. Quiero decirte que dudo mucho escalar más de dos metros, añadió Eugenio Derbez. Te voy a explicar lo que voy a escalar. ¿Ves esa escalera que está ahí? Voy a llegar arriba de la escalera y ya estuvo ok, afirmó la actriz, aunque finalmente sí logró llegar a lo alto. Eugenio Derbez ha demostrado en varios videos su convivencia con Jonathan, un conferencista motivacional de nacionalidad belga y origen mexicano. Los famosos han sido relacionados sentimentalmente, sin embargo, ellos desmintieron tener un romance. ¿Y a ti qué te parece la experiencia que está viviendo Eugenio Derbez en Suiza? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y te espero en el siguiente video. ¡Gracias!